Amit era una terrible criatura con cuerpo de león, patas de hipopótamo y cabeza de cocodrilo, los tres animales más temidos en el antiguo Egipto por ser los más feroces y los que más víctimas cobraban. Este ser devoraba a aquellos que no eran considerados justos o dignos durante el juicio de Osiris. Se situaba justo debajo de la balanza de la justicia donde esperaba el veredicto sobre aquellos que fallecían. Al pesar el corazón del muerto contra una pluma de Mahat, éste debía ser más liviano que la pluma y de esa manera se le concedía la inmortalidad. En caso contrario, el alma del muerto era arrojada a Amit, quien devoraba el corazón y el alma del fallecido, condenándolo así a la muerte definitiva.